ay dios mio esto es un video paranormal en el que vamos a bueno voy a seguir voy a seguir bueno es mi casa de noche una cosa rara no se que es un muñeco un muñeco cuidado eh hay que tener mucho cuidado despencionaremos esto lo hago que es eso lo miramos lo hago no hay nada eso me da mucho mal el rollo me da mucho miedo esto un monstruo eh un monstruo un monstruo un monstruo un monstruo mi perra que es tan demoniada tiene unos ojos rojos dios que mal rollo da esto mirame Sara mirame me esta mordiendo me esta mordiendo me esta mordiendo creo creo que hay un monstruo si lo vemos me asusto que miedo por favor por favor que miedo un monstruo un monstruo un monstruo un monstruo �on un monstruo un monstruo un monstruo No. Tío, cadáver. Vale. ¡Mierda, mierda, mierda! He escuchado pasos. No. Me ha dado mucho miedo esto. De verdad, ya está. No puedo más. Este vídeo me ha dado mucho miedo. Y ya... ¿Y siguen de mirar? ¿Sigan de morir a la maldita sea? ¿Ya no? ¿Ya no está demoniada? Joder, no se tapa el flash. Vale. Bueno. Voy a cortar este ritual y ahora voy. Xavi, ¿qué mierda haces con tu puta vida, gilipollas? ¿Te enseño mi cara? Nah, mejor no. Hay mucha gente que me ve y no me da miedo. Bueno, ya he cerrado este ritual. Ahora sale otra serie rara. Y bueno, pues espero que os haya gustado. La y favorito. Un armario. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, un monstruo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!